¡Suscríbete al canal! 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 está... regular, eh, la cosa. Uy. Las toco creo que explotan, eh. ¡Madre mía! Ok, ok, ok. No la pongas difícil. Conejo chingón. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Ok, ok, ok. Vamos a decir que fue fácil, ¿no? Míralo ahí, fucker. Dale duro. Because why not. Y nos vamos. Hubiera sido un poco interesante que, bueno, pusiera más cosas, ¿cierto? Eh... Ah, claro, es otro nivel. Me he quedado ahí como que pillado. Ok. Ya veo que Ripper Roo no ha conseguido convertirse en un reto. Pero volvamos a lo nuestro. Hay que reunir los cristales. 20 en total. Los 13 planetas se alinearán dentro de poco y crearán una energía capaz de destrozar la tierra en mil pedazos. Los cristales absorberán y controlarán esta energía. Crash, ¿eres tú? Te he buscado por todas partes. No tengo mucho tiempo para contártelo. Ten cuidado. No es buena idea confiar en Cortex. Crash, no puedo mantener la vía de datos abierta más tiempo. Crash, debes ir... Y ya está. Oh, es cierto. Un oso. Un oso. ¿Por qué dije que era un perro? Era un oso. No, no. LoL. What? ¿Eso la flora que lo chocolates? ¿Qué? Ok. Vamos a llegar a hacer eso. Ehm... Se empieza por aquí, igual. Bien, vamos allá. Vamos allá. Que nomás tenemos dos niveles restantes por ese capítulo. Y cierto. Los otros dos se veía ahí el cursor en medio. En plan de... Casi no se nota que se empecé a mago, aunque bueno, era obvio, ¿no? Porque mi Playstation 1, lo mismo... ¡Oh! ¡Dios! Ok. Ok, que casi me caigo, ok. ¡Ah! ¿Qué dices, loco? ¿Es en serio? A ver. Vamos a tener un poco más de cuidado. ¡No! ¡Oh! ¡Oh, ok, ok! Me matan nada más a empezar, ¿eh? Se nota que... Que no tuve infancia. Ok, esto es TNT, nada. Ok, vámonos. Cierto, se ve ahí el... ¡Uah! Se ve ahí el cursor, en plan de... ¡Casi no se nota, mago! ¡No! Ok, esto está más difícil. Esto está más difícil, ok. Es que esto, ¿cómo lo hago? Ok, a ver. ¡YOLO! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Uah! Ok. Ok, ok, la cosa está un poco tensa, ¿eh? Ok, que si me caigo. Muy bien. ¡Ah! Ok. ¡Easy, fácil, venga! ¡Ay, ok! ¡Lol! ¡Lolol! ¡Lol! ¡Mierda! Ok, ok, hay que pasar rápido. Oh, ahí. ¡C***! ¡Madre mía! O sea, que cuando te vemos más rápido, ok. Ok, ya entiendo, más o menos. ¿Y eso qué es? ¿Quién sabe? Ok. ¡Corre, corre, corre, corre! Ok. Ok. ¡No, no, 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 no! Ok, ok, ok. Pensé que iba a ir algo abajo, que se yo. No. ¡Ah! Ok, 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 ok. No se caiga el techo. Bueno, eso es fácil, eso es fácil. Solamente tienes que... Que, que coja. ¡Ah! Ok. Un par de cajas. Es un poco más difícil, un poco... ¡No! ¡Mowly, moly! Dios, el tryhard, me llaman. Bueno, compañero, te rompes las piernas. Es todo un pro. Hace jugar para SKT. Guiño, guiño. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Uf! ¿Es un TNT? ¡Oh, mierda! Ok. Bien, pierdes todo eso, pero... Bueno. Ok, ok, ok. La cosa está... Regular, eh. O sea, regular. ¡No! ¡La vida! ¿What the fuck? ¿Qué es eso? Ok. ¿Tenemos un apoyo ahí? ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Madre mía! Ahí está el pingüino kawaii. El pingüino kawaii asesino, le vamos a llamar. ¡No! ¡Oh, mierda! Lo he perdido. Fue... Bueno conocerte... Apoyo... Moral. En fin. ¡Vámonos! ¡Dios! ¡Una doble! Perfecto. Y vas directamente a la rueda. Porque sí. Dios hasta acá. Bien, intentaremos no perder nuestro apoyo ahora. ¡No! Ok. Casi lo pierdo. Vamos a esperar a que pase de nuevo. ¡Una! ¡Ninja desca! Aquí está difícil, eh. Ahí. ¡Una! Ok. ¡Fácil, fácil! ¡No! Ok. ¡Oh! Lo hemos terminado bien. ¡Oh! Dios, 124 cajas. Perfecto. ¡Claro! ¡Venga, compañero! Y ya está. Tiene un diamante. Bueno, una gema. Perdón. Una gema. ¡Eso! Lo que sea. Bueno, vamos a ir al último... Eh... What the fuck? Al último mundo... ...de este capítulo. ¡Madre mía! Está bastante difícil. Se nota la dificultad y apenas vamos en el segundo mundo. Bueno, en el segundo... Bueno, no. En el segundo... What the fuck? Eh... En el segundo nivel. Porque son como niveles. O pisos. ¡Perfecto! ¡Claro! Es que al no tener joystick en el... Ah, pensé que había muerto. What the fuck? Al no tener joystick es difícil. Yo lo jugué con joystick y... De maravilla. Madre mía. ¿Aquí voy a perder vidas? Vamos a perder vidas. Vamos. Que tenemos dos. Tenemos que llegar a dos. Si no, no cuenta, eh. Es difícil. Es difícil sin joystick. Sin joystick sería... Miles es más fácil. Pero... Pero... Por ejemplo, para estas partes, ¿no? Así como referencia. Es que estas las tengo que hacer con mucho cuidado. Si no pierdo. No, no. ¡Ah! Ok. No haré en este... Grito de macho peludo. Cierto, ¿aquí se puede acelerar? No sabía. ¿Con qué tecla era? Con... Con... Ah, con... Ok. Con la X. Se puede acelerar. No sabía. ¿Con qué tecla? ¿Con qué botón, Mau? Que no estás en... Bueno, estoy en la computadora, pero no estoy con... Con teclado. Ok. Es lo que tiene ese R. Y eso. Bueno, acabamos de conseguir una vida. No sé si se reseté. Y me la den de nuevo. Vamos a ver. Eh. Bueno, son 12. Esperemos que sí se reseté. Es que no tengo el apoyo. ¡Rápido, rápido, rápido! Uff, ok. Ok, la... Y la aceleración es para... Para estas cosas. Mmm. Ok. Vamos a dejarlo así. Mierda. Ok, ahí tengo que pasar despacio. Ay, ya me había pasado todo. Y no me resetearon la vida. Interesante. Pero las cajas nos dan mucho. Nos dan demasiado. Ya tengo 12 de nuevo. Otra vez. Es que nos dan mucho. Nos dan mucho las cajas. Si agarramos esta, pues mal. Madre mía, buena vida. Ahí, esto también. También. Tengo que pasar despacio. Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¡Muévete! Ok. Ok, ok, ok. Mierda. Mierda. Bueno, ahí está. Si no, ya activo los hacks, eh. Ok, creo que en estos juegos no hay hacks, eh. Así, como. A priori. No deberían. Si no, jodo en toda mi infancia, eh. Eso es lo bueno de estos trucos. De hecho, en los comentarios me ponían. Que estos eran los mejores juegos. Porque te pasabas para conseguirlo todo. O sea, todo lo de juego te lo tenías que pasar. Y ahora lo puedes comprar. Y es un poco triste, la verdad. La generación de videojuegos de hoy. Pero. Bueno. Madre mía. ¿Qué hago ahí? Es que ¿qué hago? Va a estar largo este capítulo, eh. Ya lo veo. Va a estar largo, largo. A ver. Vamos a tratar de pasarlo rápido. Bueno, más o menos rápido. Madre mía. Y a la primera, eh. A la primera. Fácil. Es que qué fácil es. Deberían meterle un poco más de dificultad, yo creo. A ver. Eh. Ok. Esto... Ok. Lo de ahí hasta NT, así que. Espero y ya está. Y esto se rompe así. Que no me acordaba. ¿Por qué? Qué sé yo. Oh, estas escaleras. Qué asco. Qué asco. Porque de bajada, como quiera. Pero. Paso. Paso de romper las dos. Paso. Es que ni estoy sudando ni nada, eh. Madre mía. Qué triste. Ok. Paso. O sea, no. Me va a hacer que no. Ok, esperamos. Eso es un poco más largo, ¿no? Da más tiempo. Porque, hombre. ¡Uy! Ok. Ok, da más miedo... Nada, nada, nada. Desperte. Eh... ¡Oh, Dios! Otro checkpoint. Bueno, y otra cosa de estas, que... Madre mía. Están inspirados con este tipo de nivel. ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía! Ok, nada. A ver, caca. Nada. ¡Dios! Lo que hay ahí, ok. Ok, eso es un poco más fácil, eh. Ya, fuera de broma. ¿Y aquí qué hago? Ok, eso está difícil con el control. Ok. Ya. Madre mía. No está ni difícil, eh. Nada, ¿no? ¿Qué va? Venga. Lo pasas cada vez más mal, eh. Yo no quiero ver los siguientes niveles, porque va a ser un asco. Uy, tiene dos gemas este nivel. Pues eso. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Yo creo que ya llevamos bastante. Supongo, con las repetidas que pasé, bastante. Más al rato, en una hora, eh, aproximadamente, no habrá review de mods. Pero habrá un aviso muy importante para las personas que me quieran recomendar o volver a recomendar, porque se me ha olvidado, algunos mods. ¿Sí? Así que estar aprendiendo sobre eso es bastante importante, al menos, a mi parecer. Así que, pues nada. Yo soy Mau, y nos vemos hasta la siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!